¿Qué es el símbolo de la parte del revés? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos aquí en Marín, en la playa de Mogor y en la playa de Mogor hay más grabados del Pepito Meijón por cierto, iba a grabar las piedras y sale una chica de ahí que está meando una chica en fin, vamos a grabar los grabados del Pepito Meijón aquí en la clínica elástica todas estas piedras están llenas de grabados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Así voy a cambiarme la mascarilla por la KN95, que esta filtra más. Gracias por ver el video. Mirad lo que he descubierto en este lavadero de Marín. Más grabados de Pepito Meixan, mirad. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí una piedra de homenaje a los que perdieron la vida en defensa de la libertad. O sea, los que murieron en la guerra civil por parte de los republicanos. Por aquí el caminito se complica. Bueno, vamos a subir para arriba. Por aquí, ahora veréis que no se puede pasar. En bici. ¡Hostia! Me voy enganchando con todo. ¿Dónde iba a dar esto, tío? ¡Oh, mirad! Otro camino aquí. Que sube. ¡Hostia, qué bonito! Vamos a tirar por ahí. La pendiente que hay, eh. Cuidado. Ya llegamos arriba. Bueno, he dado con una pista a mejor estado. Vale, aquí ya se puede pedalear. Ya donde he llegado a la ruta de los montes y playas, aquí en Marín. Y ahí está... En las antenas, ahí atrás, está el banco de Pastoriza, que se domina toda la salida de la ría de Pontevedra, el mar Atlántico. ¡Vamos! 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 Tengo una yegua, no sé, porque está muy gorda. Muy gordo. Están unos caballos. ¡Eh! No quiere saber nada de mí. Toma. ¿Lo ves? Nada. No quiere el plátano. Desagradecida. Bueno, voy a comer un plátano. Creo que está súper maduro. Demasiado maduro, diría yo. Pero por dentro está bueno. Así que... Platanito. De un sol. Me preguntaréis por qué últimamente voy mucho por Marín. Todos estos vídeos son Marín, Marín y Marín. Pues porque por esto del COVID se ha cerrado perimetralmente y solo podemos circular por el concello de... O sea, por el concello de Ponteedra, Marín y Pollo. O sea, es un... Bueno, bastante terreno, ¿no? Para ir en bici, pasear y tal. Pero no nos podemos salir de ahí. Desde luego, como volvieron a abrir los bares, aunque tienen que cerrar a las 5 de la tarde. Vaya putada para ellos. Pues se nota que hay menos afluencia de curiosos por estos sitios. Porque no son... Son curiosos, ¿no? Es gente que le guste la naturaleza y el sermerismo y todo eso. Son curiosos. Y ahora pues están ahí en las terracitas. Oh. Son curiosos. Todo estar bien... Son, todo estar bien 될 grossos. Gracias por ver el video.